Y bueno, después voy a presentar hasta a mí a esta chinga Azul, que tiene una gran bailarina. Yo la conocí en la Milón, empezamos a bailar, y ahí surgimos el tamaño, así que bueno, con su acompañamiento la vamos a recibir con un fuerte aplauso a Azul, que va a bailar conmigo. Bueno, una rata. Para también difundir esta parte del tango, viste, hay muchas partes, están los tangos nuevos, como de nuevo viejo, esto, la milonga, allá tenemos un bailarín. Ahí se lo encontró el bailarín. Después yo daba el otro. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!